¿Qué tal? Shana Tovau Metuka. Estamos aquí reportando desde Kriyat Yarim, Serker Yushalayim, en un hotel que recibe a gente que tiene corona. Desafortunadamente, en mi casa no fue la excepción y tenemos corona. No se preocupen, Baruj Hashem, con mucho Hasdey Hashem, estamos todos, todos estamos bien. Nos sentimos bien, gracias a Dios. Lo peor ya pasó. Y bueno, quería compartirles dos mensajitos. El primero es la maravilla de ser parte de este pueblo elegido, que más que ser el pueblo elegido, es el pueblo que elige, es el pueblo que elige hacer el bien. Yo les puedo contar, o sea, realmente no tengo tiempo, pero todas las cosas que nos han sido ofrecidas y que nos han dado, juguetes, golosinas, comidas, llamadas por todos lados, preocupación, es impresionante el GESED, cómo desborda el GESED, cómo en estos momentos de corona no pueden detener la voluntad interna, la esencia del pueblo de Israel, que es hacer el bien, el realmente conectar con el prójimo, ayudarlo. Solamente eso, querer ayudar, eso es algo que yo me llevo como consuelo y como bendición. Y realmente lo más importante en estos momentos de tanta oscuridad, de tanta desesperación, es ver que hay esperanza en la humanidad, hay esperanza en nuestro pueblo, más allá de toda la fractura ideológica que hemos visto últimamente, que hemos sido testigos de estas disputas. Entonces, olvídense, la esencia del pueblo judío es hacer el bien, querer ayudar, y eso nadie nos va a quitar. Y el segundo que está como corolario de esto es justamente ahora, Rosh Hashanah, es esto. Rosh Hashanah es la festividad donde nosotros estamos obligados a conectarnos con nuestra esencia, ¿cuándo? Sobre todo, en el shofar. El shofar es la voz, es la voz interna de nosotros mismos, en la cual está hecha para llevarnos a ese lugar más interno, ese llanto que quiere ser manifiesto, esa voluntad de querer hacer el bien. El sufrimiento que tenemos es porque sabemos que somos buenos, sabemos que somos realmente bondad y no lo podemos manifestar. Por X o por Y, cada quien tiene las razones que desafortunadamente fueron pasando, nos fueron oscureciendo en la vida, nos fueron quitando esas ganas de hacer el bien. Pero adentro, adentro todos sabemos que queremos hacer el bien. Y cuando escuchemos el shofar, recordemos eso, escuchemos nuestra voz interna de querer hacer el bien. Y que, verdad, Hashem, a través de concientizarnos de esta necudad, de este punto tan importante, nosotros mismos, de nuestra esencia, desde ahí poder iluminar este año que viene y todos los años que están por venir. Vesat Hashem, Hatimato va también para todos, que Dios los bendiga. Y recuerden, no se olviden nunca de sonreír.